A pesar de la oposición de diversos sectores, la primera fase de la demolición de la antigua penitenciaría estatal de Río Piedras, conocida como el Oso Blanco, comenzó hace ya casi dos meses, exactamente el pasado 31 de marzo. Sobre cómo se llevó a cabo esta demolición y en qué consiste cada fase, conversamos a fondo con el licenciado Evan Ríos, director del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación. Buenas noches, nos acompaña también otro caballero, no sé si es parte del Fideicomiso también, licenciado. Jorge Lázaro. Gracias por estar con nosotros. Habíamos visto hace muchas semanas atrás la discusión, conferencias de prensa, recuerdo al licenciado, hablándole al país sobre esta demolición y que esto iba a ocurrir. Ya comenzó la demolición y ahora se hace pública, no sé si internamente ustedes habían recibido alguna oposición a que se demoliera el Oso Blanco, pero hay una oposición obviamente pública de arquitectos y otras organizaciones a la demolición del Oso Blanco. La pregunta que se hace al país es, ¿es rescatable el Oso Blanco? Y si no lo es, ¿por qué ustedes determinaron que la demolición es la mejor opción? Yo creo que hay dos partes al respecto. Primeramente, el aspecto de la transparencia y lo de hacer público. Llevamos cerca de un año ya en un proceso de contacto con distintas comunidades, incluida los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, entidades, otras entidades y otros individuos, recogiendo insumos, informando sobre los estatus de los análisis estructurales, arqueológicos, históricos y económicos. Eso han incluido una serie de conversatorios, una serie de foros, tanto en el fideicomiso con giras físicas a las instalaciones del Oso Blanco, como visitas, por ejemplo, una visita al colegio de arquitectos a demostrarle también el progreso del análisis estructural y análisis histórico y económico. ¿Se hicieron vistas públicas? En su momento hubo unas vistas públicas para la declaración de impacto ambiental a nivel de la Ciudad de las Ciencias como tal, sin embargo, y el ingeniero Lazaro podría expandir sobre eso, pero se hizo una serie de modificaciones a la declaración de impacto ambiental que hay ahora. Pero eso es un poco sobre el trasfondo del alcance con la comunidad y los distintos foros que se ha... Así que ha habido transparencia, ha habido apertura. Ese estudio de viabilidad, sé que tienen una serie de carpetas aquí, no sé si es que este es el estudio de viabilidad. ¿Está publicado? ¿La ciudadanía lo puede leer, lo puede accesar? Sí, además de lo que le hablo, estos son los... parte de los estudios estructurales del edificio, los informes ejecutivos de estos estudios, el memorando de entendimiento con la Oficina de Preservación Histórica, están también publicados en el Internet, en el website nuestro, en PRScienceTrust.org. También está publicada la presentación que se le ha hecho a diversos grupos en su momento el año pasado sobre el progreso del estatus de los análisis. ¿Por qué se decidió que la mejor opción era la demolición de los aurulangos? Incluyó un análisis profundo, tanto a nivel estructural, que ciertamente es una parte, y se determinó que la viabilidad de restaurar la estructura no estaba ahí, por lo tanto, pues la inversión era más efectiva en términos históricos, estructurales, arqueológicos y económicos, para hacer los trabajos que se están haciendo ahora. O sea, que se determinó que era de muy costoso reparar este edificio, ingeniero. Sí. La conclusión de los estudios es que el edificio es una ruina. ¿Una ruina? ¿Por qué una ruina? Porque es irreparable. ¿Por qué es irreparable? Porque si pusiéramos el esfuerzo que conllevaría pretender reparar el edificio a su estado original, costaría mucho más que reproducirlo completamente en otro sitio. O sea, que eso lo hace no viable. Yo quiero expandir un poco sobre eso. Específicamente, y para aclarar un poco, pues, información en el público, la demolición cuesta aproximadamente 3 millones de dólares, la restauración, entre estabilización... 3 millones, no 30, me parece. 3 millones, no 30, 3 millones. El proceso de convertirlos en oficinas y el proceso de convertirlo a un uso compatible con el plan maestro está en sobre 300 millones de dólares. Así que eso es un ejercicio de costo-beneficio que se llevó a cabo en este y otro ejercicio. No hay nada de esta estructura que vaya a sobrevivir, según lo que lo han planificado hasta ahora. Hay unos elementos a preservarse. Sí. Hay unos arcos que tienen unos mosaicos que se van a sacar de la estructura una porción bastante grande. Se van a preservar dos de ellos, varios otros elementos que tienen mosaicos, y se va a preservar el pórtico de entrada. Bastante famoso en términos arquitectónicos. ¿Se había planteado la posibilidad o la solicitud al fideicomiso de alguna moratoria en lo que se analizaba nuevamente? Porque ya usted me explica que hay unos análisis. ¿Una moratoria para quizás iniciar un diálogo, un nuevo análisis? ¿Es posible detener este proceso de demolición? Primero, ese diálogo ha ocurrido, continúa ocurriendo, y tan pronto como mañana tenemos un diálogo con el Colegio de Arquitectos, con el American Institute of Architects, con los decanos de las escuelas de arquitectura de Puerto Rico, para hablar sobre el tema, informar sobre el tema y otros asuntos. Y definitivamente siempre estamos en esa dinámica de compartir información y de recibir insumos. La decisión de mayor peso en la demolición es el asunto económico. Estamos en una crisis fiscal. Ese es uno de los factores, ciertamente, el asunto económico, pero también hay asuntos de seguridad pública, estructurales, y de... ¿Veis marcha atrás? La demolición continúa en calendario. Gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que es un tema que va a continuar en la medida en que sectores de la sociedad civil continúan manifestando su oposición a lo que ya comenzó, la demolición de los blancos. Pasamos con Ariel.